El último fin de semana se corrió en la ciudad de Frías la quinta fecha del campeonato de Mountain Bike en la categoría XC. Primera vez que llegaba esta modalidad a la ciudad de Frías. Y se corrió en un circuito que se diagramó especialmente en la zona montañosa del este catamarqueño. A 5 kilómetros al oeste de la ciudad de Frías. Y precisamente en tierras catamarqueñas donde el circuito se hizo en un paisaje natural realmente espléndido. Que dejó conforme a todos los pedalistas que llegaron de distintos puntos para competir en esta quinta fecha del Mountain Bike en la especialidad XC. Recordamos que también el Rural Bike va a venir dentro de muy poco tiempo a nuestra ciudad. En este caso se contó con la presencia de muchísimos pedalistas que participaron en diferentes categorías. También estuvieron los más pequeños en la categoría Escuela. Recordamos que ellos tienen una modalidad 6 competencias en el año. Precisamente la quinta fecha se corrió en la ciudad de Frías en un circuito que tenía 5 kilómetros y medio de recorrido. Ignacio Pereira fue el ganador en su categoría y en la clasificación general. Demostró todo el potencial y el talento que tiene este corredor santiagueño. Un corredor internacional que precisamente venía de ganar diferentes pruebas de Mountain Bike. Como en el caso de la prueba realizada en Río Chico, en Córdoba. También venía de ganar la vuelta de Salta, la vuelta de San Luis. Importantes competencias tanto a nivel de Mountain Bike como de ciclismo. En este caso el Mountain Bike fue la excusa perfecta para llegar a competir a la ciudad de Frías. Ignacio Pereira no desanimó a los frienses. Es muy por el contrario, durante toda la competencia y durante la clínica que se había brindado, puso a disposición de toda la gente precisamente sus sapiencias, sus conocimientos, para compartir la información con todos quienes están ligados a este deporte del Mountain Bike. Gracias. Gracias.